A continuación, les presentamos el programa Los Paseos de Tito. Hoy conoceremos la propuesta del Reglamento de Bentónicos. Esta es una producción de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Tito? ¡Tito! Abuelito, te olvidaste la estampita de San Pedro. ¡Tito! Gracias, Tito. Sabes que no hubiera salido sin ella. Ahora ayúdame con esta soga. Ya, abuelito. Hoy vas a sacar choros. No, Tito. No puedo hoy. ¿Por qué no, abuelito? Pasa que cuando eras bien chiquito y recién estabas aprendiendo a caminar, tuvimos un problema. Habían muchos pescadores en un solo lugar. Imagínate que eran más pescadores que animales. Se les sacó el ancho al mar. ¿En serio, abuelito? Sí, Tito. Por eso estamos buscando que el Ministerio promulgue el ROP para mariscos. Ah, ¿el qué? El ROP es el que define las reglas para poder seguir sacando mariscos. Ayudará a que todos no nos concentremos en un solo sitio, pero también para darnos más seguridad al momento de la extracción. Ah, entonces el señor ROP es tu jefe. Ja, ja, ja. No, no es un jefe. El ROP es el reglamento de ordenamiento pesquero. Y no es un señor. Es un conjunto de reglas que creamos entre los gremios y asociaciones de pescadores que debe ser aprobado por el Estado para que comience a regular. Y si no, ¿qué pasaría con los mariscos? ¿Nos quedaríamos sin mariscos? Si las autoridades no aprueban el ROP, podría pasar. Así como pasó con el choro en nuestras zonas de pesca, hay que cuidar a nuestros bentónicos. ¿Los bentónicos? Sí. Los bentónicos son esos animales que viven cerca a nuestro puerto, pero al fondo del mar. Hay que bajar tanto que algunos se meten con compresora para poder respirar bajo el agua. Ah, ¿cómo cuáles? Los principales son los choros, pulpo, erizo, conchas, langostino. Los conoces como mariscos. Imagínate no poder comer la salsa de Tolina que tanto te gusta. Eso no puede pasar. Por eso, para proteger los recursos marinos, para poder seguir extrayéndolos y que el mar se siga manteniendo, es que buscamos que se apruebe el ROP. Ya entendí por qué. Aunque igual hay cosas del ROP que no entiendo. Está bien. Pero antes que me hagas las preguntas, sube al bote que voy a empujarlo. ¿Vamos a dar una vuelta juntos? Claro, Tito. Ya estás grande. ¡Qué bien! Gracias, abuelito. Pero si te caes, que te recojan los mariscos. ¡Abuelito! El ROP de Recursos Ventónicos pretende crear un registro de pescadores del país que se dedican a la extracción de estos mismos animales, generar un límite en la pesca y crear planes de extracción autogestionados comunitariamente. Así, no solo protege los ecosistemas, sino que aumenta la productividad pesquera, mejorando la economía local. Abuelito, tú debes conocer bien todo el mar, ¿no? No todo el mar. Es impredecible. A veces hay, a veces no. Pero tú eres el mejor pescador de aquí, abuelito. Gracias, Tito. Pero no es suficiente. ¿Por qué lo dices? Porque no tenemos apoyo de las autoridades locales. ¿Ellos no saben que existe el ROP? De hecho, hace unos años se pudo conversar con unas autoridades y aceptaron hacer un piloto del ROP en Marcona. ¿Qué? ¿Y hubo aviones? No, Tito. Me refiero a que se aplicó por primera vez un decreto supremo, con unos lineamientos muy similares al ROP. ¿Y cómo fue? Muy bien. La pesca fue muy buena. Mejor de lo que se esperaba. Todo gracias a la organización de la comunidad. ¿Y si funcionó, por qué no usarlo para todos? Ah, ¿qué te puedo decir, Tito? Debería venir el presidente para que vea que tú no pescas para cuidar nuestro mar. Si viene, ¿qué le dirías? Que nos estamos cuidando, pero que sería buena su ayuda. También le diría que visite el mercado y que pruebe una zarza de talina. Te ha dado hambre, ¿no? Sí, abuelito. Ya estamos por acabar. No te preocupes. El piloto en Marcona se aprobó en el 2005 y trajo muchos beneficios, tales como el desarraigo de la explotación ambiental y un incremento en la economía local, todo a través de vedas zonales y temporales, así como topes de extracción. A pesar de eso, se ha mantenido en piloto hasta el día de hoy. Sin embargo, en el 2019 se publicó la propuesta de ROP para que los pescadores puedan conocerla y opinar. Es importante fortalecer la organización entre pescadores para seguir preservando los recursos marinos y así incrementar la economía local. Abuelito, no puedo creer que en serio estés pasando por todo esto. Tranquilo, Tito. Los pescadores seguimos unidos. En mi OSPA sabemos qué tenemos que hacer. Nos cuidamos, nos organizamos. A pesar de todo, estamos tranquilos. ¿Qué es eso de OSPA? Yo también quiero. La OSPA es una organización social de pescadores. Ya a tu edad podrías pertenecer a una. ¿Mi papá también está ahí? Sí, claro. Pero, ¿y si me voy a Lima como quiere mi mamá? No te preocupes, Tito. No existe solo una OSPA. Hoy en día hay más de 1.600 registradas. Encontrarás una donde vayas. ¡Qué bien! Pero yo quiero estar en la misma OSPA contigo. Bueno, eso fue todo por hoy, Tito. Ya me estaba sonando la barriga. Ay, Tito. Ponte la mascarilla y ve a la casa. ¿No vienes, abuelito? Un rato voy a quedarme aquí. De ahí voy. Ya, pero no te demores. Gracias por el paseo, abuelito. De nada. Son cinco soles. ¡Abuelito! Los paseos de Tito es un programa educativo realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y WIJ, audio y video, con el apoyo de la Fundación Walton. Encuentra más información en la página web www.mardelperu.pe Oanes, señor de las olas.